Hola a todos y todas, hoy os traigo un Bacto School de compras he comprado algunas cosas, otras me han sobrado del curso pasado así que os voy a ir enseñando lo primero de todo este estuche que no tengo del curso pasado así que lo seguiré aprovechando porque está muy bien tiene tres cremalleras que voy a enseñar veis aquí tiene tres huecos que tengo cosas dentro para enseñaros por atrás es así y tiene esta cita aquí y luego por abajo es así bueno, lo que yo llevo dentro del estuche en la parte de atrás del todo, en esta yo llevaré unos post-its tips esto es para señalar páginas un tajador de estos de más ancho y normal tips grandes y pequeños y también llevo un USB luego en la parte de delante del todo yo lo que llevo es lo que estoy usando en ese momento lo que ya he empezado por así decir, lo llevo un boli rojo aunque este sí, este es un boli negro un boli azul fosforito verde fosforito amarillo y fosforito rosa llevo estos tres, me faltaría uno naranja que mira voy a aprovechar para meterlo ya y una naranja en este caso son todas de la marca adecua también llevo una regla en este caso podéis ver ahí que es de Mickey también llevo un par de bolis de estos de colores se me está a punto de acabar la tinta pero bueno también llevo tres lápices de colores en este caso llevo azul, amarillo y verde llevo también cuatro rotuladores de estos de punta fina en este caso llevo rojo, negro, azul y lida normalmente suelo llevar esos tres, cuatro colores un boli de color verde un lápiz y una goma esto es lo que suelo usar habitualmente por supuesto de todo no he comprado repuesto porque lo tengo que me ha sobrado el otro año y os lo enseñaré ahora y luego en el medio en este hueco pues llevo un poco repuestos llevo uno de estos entero para por si acaso se me acaba el otro voy a sacarlo todo si soy llevo un boli negro de repuesto otro boli verde de repuesto dos bolis rojos de repuesto no se porque llevo dos pero bueno tres rotuladores de estos de repuesto para cuando se me acaben los otros llevo también dos lápices de repuesto en este caso color carne y color naranja dos bolis de color azul de repuesto tampoco sé por qué llevo dos porque con uno bastaría un lápiz y otro me sale la boli de color azul bueno esto es lo que yo llevo en el estuche este año no he comprado carpetas porque voy a aprovechar todas estas de año pasado que os voy a enseñar un poquito estas dos son aunque son de distinto color son del mismo formato por dentro una es de 20 fundas y otra de 40 son de estas que tiene así fundas por dentro y las voy a aprovechar esta creo que la compré hace poco y luego un montón de estas carpetitas así de estas transparentes que tengo un, dos, tres, cuatro y una amarilla y las voy a aprovechar también y luego bueno he comprado cosas varias a lo largo de este curso y me ha sobrado con lo cual las voy a aprovechar el curso que viene voy a enseñar un poquito tengo tips he comprado esta marca ya que me hizo gracia porque traía dos y este traía capuchón para tapar luego este compré también curso pasado este que trae un montón de bolis rojos, azules y negros tengo también que voy a aprovechar donde venían los lápices que os enseñé de colores que todavía quedan ahí unos cuantos también este de bolis de colores ya que lo uso muchísimo tengo un montón de fosforitos ahí lo podéis ver ya no sé dónde ponen las cosas bueno tengo grapas para la grapadora que es de estas así en plan grandes luego he comprado posits de estos dos tipos bueno estos son iguales he comprado varios pelo que más tengo por aquí pegamento de la marca adecua parece que tengo opciones bueno tengo este par de rotuladores de colores son sin empezar los voy a aprovechar tengo un montón de lápices lo que te hago repetido varias veces no os lo enseño se enseño un poco así en general material que yo uso normalmente tengo una regla de repuesto pero esta me encanta porque se abre así si cierra se hace más pequeña luego tengo unas cuantas gomas que más tengo por aquí me he comprado no sé para qué lo usaré pero estas piecitas seguramente las usaré para cuando tenga varias páginas un poco de tochos ya para usarlas también tengo más fosforitos y tengo bolis un montón de bolis como podéis ver aquí todo esto son bolis pues que he ido comprando sueltos y demás tengo cachador a ver yo no sé dónde ponen las cosas tengo este que me hizo gracia lo compré el curso pasado aún no lo usé por aquí es cachador lo podéis ver ahí que lo va soltando dentro no sé cómo se abre pero sé que lo suelta dentro tendré que averiguar cómo se abre luego y luego esto es goma y qué más tengo por aquí de material para enseñaros tengo chinchetas que también aprovecharé tengo posis de este tamaño y creo que nada más bueno aparte no sé dónde lo he metido lo que me compré yo fue esta agenda creo que ya la visteis en algún producto comprados porque creo que es muy importante tener una agenda para apuntar todo lo que tienes que hacer y demás y bueno yo os digo es lo único que he comprado para este curso lo otro me ha sobrado de cursos anteriores y lo voy a aprovechar y espero que os sea de utilidad todo el material que yo suelo utilizar aunque sea mucho que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales maravillas leиса maravilla de maravilla de y